Queridos pobladores de este hermoso distrito de Canchaque, señoras y señores, como uno de los acontecimientos que se ha programado a nivel de la festividad de nuestro patrón San Juan Bautista de Canchaque, es este ritual que lo vamos a hacer el día de hoy, el pago a la tierra. Bueno, sabemos que este año, dos mil veintitrés, por causas del ciclón Yaku, ha ocurrido un desastre natural en nuestro pueblo, el cual ha dejado grandes pérdidas materiales como humanas. Pues, en esta oportunidad, vamos a dar la cálida bienvenida a todos los aquí presentes y, sobre todo, para dar realce a esta actividad y como dar gracias a Dios porque aún nos conserva con vida, pues, vamos a elevar nuestra oración y todos decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, vivanos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Elevamos nuestras manos para decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Que el Patrón San Juan nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues, en segundo lugar, vamos a, voy a dar el pase a quien va a tener a cargo esta hermosa escenificación que es el pago a la tierra. Y pues, en estos momentos, vamos a poder observar cómo es que se hace este este, este pago, ¿no? Por todo lo bueno que Dios nos da a través de su creación. Darle gracias en primer lugar. Amén. Aló. Bueno, queridos amigos de Canchaque, quizá como la señora Magorey ya inició este, esta conmemoración, este pequeño ritual que se va a hacer un recordamiento ya que varios años no se ha hecho. Y quizá para este momento es el momento gracias a Dios por darnos la vida y la salud y de encontrarnos aquí reunidos todos los amigos y moradores de este barrio de la vía y de todos los caseríos más. Y por todos los que están lejos también que siempre estén escuchando lo que estamos dando gracias en este momento. Para empezar vamos a frescar ¡Gracias! 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 Bueno, pues, este, ¿no? Empezando con este esta conmemoración y recordando los tiempos que pasaron y dando gracias a Dios por lo que como mencionó la señora Magorey gracias a Dios que tenemos todavía la vida y también los amigos que perdieron su familia quizá se encuentran apenados pero son cosas de la vida en que en cualquier momento a cualquiera de todos los que estamos presentes tiene que tocarnos algún momento así mismo también, ¿no? este eh madrecita linda, ¿no? ya que tú nos das el pan de cada día desde que estamos en el vientre de nuestra madrecita tú con tus productos con tus plantaciones vegetales los curas también acá en esta tierra de Canchaque la provincia de Guancabamba donde están los los maestros los grandes curanderos y que quizá algún momento para el siguiente año de repente está un guancabamino por acá haciendo el pago correspondiente gracias madre tierra todo lo malo estos aires que poco a poco van llegando los voy a llevando hacia el desierto donde no tengamos plagas donde no tengamos enfermedades para poder tener nuestras cosechas para poder eh tener hacer nuestros siembres que no tengan ninguna plaga y de misma manera pues por la salud de todos nuestros por retorranios de nuestro querido de Canchaque y pidiendo a nuestro Padre del Cielo siempre que nos mantenga con la salud ya que nos da la vida y nos dé las fuerzas para poder trabajar y poder hacer el agradecimiento a nuestra Madrecita que nos da los alimentos todos los días en que nos da la vida a nuestro Padre Celestial Mamá Pacha porque de ella salen todos nuestros productos en Canchaque por ejemplo tenemos el mejor café orgánico el rico guineo las naranjas las chirimoyas las guayabas ¿no? hace poco estaba extinto estos estos frutos y poco a poco nuestra tierra se ha ido regenerando porque anteriormente tantos productos aquí en nuestro hermoso pueblo de Canchaque ¿no? entonces dar gracias por ello gracias Padre Lindo gracias Madre mía Virgen María por darnos esta estos hermosos y deliciosos productos que todo sea bueno que todo lo malo se vaya y que el Patrón San Juan bendiga a cada uno de nosotros a cada uno de los campesinos de las campesinas que labran la tierra y a cada uno de nosotros los pobladores de Canchaque también que sudamos gota a gota para llevar nuestro pan a la mesa bien muchísimas gracias al señor Félix Guerrero por haber hecho esta escenificación y a todos los amigos las amigas en especial también al ingeniero Carlos Calle y a todos los que estamos organizando esta celebración a ver chicas chicas aquí está mayor guardenla guarden la mesa para que puedan bailar agrupación de lanzas folclóricas ZUMAC agrupación de danzas folclóricas ZUMAC 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!